No hay palabras, hay que afrontar lo que estamos viviendo, cerrar la boca y bueno, obviamente con una vergüenza deportiva difícil, amargo, el trago por supuesto y bueno, pues nomás nos quedan estos tres juegos para seguir luchando y seguir peleando puestos de repechaje y como lo comentas, con una vergüenza deportiva, pues con mucho dolor. Sí, 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 no, pero como te comento ahorita, hoy recibimos un golpe muy duro, no sé qué más decirte, te digo no, no podemos hablar, no podemos decir nada, mucho menos exigir algo, es una vergüenza deportiva y bueno, somos profesionales, siempre queremos lo mejor obviamente y luchamos y trabajamos para que sea así, hoy no se nos están dando las cosas. Sí, 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 es un poco complicado. ¿Vale a Carlos aquí? Sí, son muchos goles y bueno, yo también soy autocrítico, tengo que ver qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal y bueno, hoy nos están tocando la mala, estoy seguro que pronto nos tocarán las buenas. ¿Vale a Carlos ayer en la cancha? Te comento, no podemos hablar, hoy nos toca tragar veneno y bueno, somos responsables, la única manera y la única forma es con buenos resultados, con jugar bien y es lo que intentamos semana tras semana, te digo, no nos ha salido, no nos ha salido nada y los mismos errores infantiles que hemos tenido todo el torneo, los volvemos a hacer. Y bueno, hay que ser autocríticos y si hoy nos tocan las mentadas de madre, bueno, hay que aceptar también y saber recibirlas. ¿Vale a Carlos ayer en la cancha? No, 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 yo estoy enfocado, estoy enfocado en el torneo, soy un tipo que no huye de los problemas, al contrario, trato de enfrentarlos siempre al máximo. Te digo, hoy, pues bueno, no nos han salido las cosas, es una realidad y hay que ser humildes también, hay que aceptar las críticas, hay que aceptar los malos comentarios también. Te digo, somos profesionales, somos humanos, obviamente que nos afecta, nos duele, pero bueno, es parte de nuestra profesión y así como hay malas, como les comento, seguramente habrá buenas y vamos a seguir trabajando para poder buscarlas. ¿A usted no está profesionales? No, 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 el grupo está, te digo, somos un grupo de profesionales y trabajamos al máximo semana tras semana para poder darles buenos resultados a la gente. Hoy no están esos resultados y bueno, hay que aceptar, como les digo, las críticas, hay que aceptar lo que nos digan y ser humildes también, ¿no? Bueno, el tema del ego hoy por hoy puede afectar mucho al jugador, tanto positivo como negativo y bueno, hoy toca estar más unidos que nunca y ir a Monterrey a buscar un resultado. Digo, afortunadamente el torneo se da la oportunidad de buscar un partido de repechaje y hoy pues tenemos todavía oportunidad, digo, no estoy en posición de poder hablar, sin embargo, pues hay que ser positivos y darle vuelta a la página, te digo, ser autocríticos, ver lo que tengamos que ver, analizar e inclusive decirnos las cosas como son. Quedan tres partidos y son nueve puntos muy buenos que sin duda que si se ganan podemos estar ahí y como les comento, somos profesionales y pues lo que queremos es ganar, lo que queremos es darles alegrías, hoy no las estamos dando, hay que aceptar y hay que cerrar la boca también.